Me gusta when you say I'm crazy Feeling like I might be Tu último deseo hoy en París Cause you can't treat me baby Como una muñeca Que siempre das your little dirty things Por suerte, tengo honey So I miss my mother baby But you didn't know me You didn't know you You didn't know me Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, tus caricias me acortan Oh la la, so I miss my time Amando un hombre que le gustas como coca Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, tus caricias me acortan Oh la la, so I miss my time Amando un hombre que le gustas como coca Oh la la Yo no soy un ángel, ni quiero ser tu cielo When you're not here, I don't need you to be Just no juegas con fuego, a menos que fuego sea yo You might get more, baby Por suerte, tengo a Soy la misma mujer, baby But you didn't know me, you didn't know you, you didn't know me Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, tus caricias me acorran Oh la la, so I waste my time amando un hombre Que le gustas como coca Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, tus caricias me acorran Oh la la, so I waste my time amando un hombre Que le gustas como coca Oh la la Oh la la Por suerte, tengo a Soy la misma mujer, baby But you didn't know me, you didn't know you, you didn't know me Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, tus caricias me acorran Oh la la, so I waste my time amando un hombre Que le gustas como coca Oh la la, vive en la vida loca Oh la la, tus caricias me acorran Oh la la, so I waste my time amando un hombre Que le gustas como coca Oh la la 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 No me gustas como coca Gracias.